Ya te conté que Sean Ellis es el padrino del Growth Hacking, ¿no? Bueno, él creó una pirámide para resumir las tres grandes etapas de crecimiento de un producto digital. Product Market Fit, preparación para el crecimiento y crecimiento. El crecimiento viene de último y vas a entender por qué. Su modelo es muy bueno, pero es demasiado general. Así que vamos a incorporarle contenido en base a nuestros aprendizajes y sugerencias de otros expertos. Porque Sean Ellis no es el único tampoco. Lo que quiero es dejarte algo útil que puedas usar para planificar el crecimiento de tu producto digital. Pero antes de empezar, una advertencia. Seguir estos pasos te acercará al éxito, pero no lo garantizará. Lo siento, el éxito de tu producto digital también dependerá de tu intuición, para leer las señales del mercado, de tu capacidad para tomar decisiones, y atreverte a tomar riesgos, de tu equipo de trabajo, de tu jefe, de tu mamá, de lo que comas, de donde vivas, de la suerte y de muchísimas cosas más. A lo que vinimos. La primera etapa en el crecimiento de un producto digital es el Product Market Fit. Es la base de todo. El objetivo de esta etapa es comprobar que tienes un producto que la gente quiere usar, en su día a día y en la realidad del mercado. Aquí estamos hablando de la etapa de Lean, que ya te contamos. Es la etapa en la que tu MVP va evolucionando y quizás cambiando y pivoteando hasta que llegas al deseado Product Market Fit. En esta etapa, no te obsesiones porque más y más gente use tu producto. Primero, enfócate en tener un producto que la gente ame o necesite. Mil personas pueden ser suficientes para confirmar esto. Todo dependerá al final en el mercado en el que estés. Como dicen por ahí, lo ideal es que tu producto sea un painkiller y no una vitamina. Que sea un producto que le quite un dolor a la gente. Te doy un ejemplo. Bien, ¿conoces Etsy? Bueno, Etsy es como un eBay o un Amazon, pero para cosas hechas a mano, para artesanos. Antes de Etsy, los artesanos estaban, you know, porque no podían ganar nada de dinero en eBay o en Amazon. Los fees para vender en estos sites eran grandísimos y súper altos para ellos y no podían competir con los precios bajos de los proveedores comerciales. Así que cuando salió Etsy, lo amaron. Pues era un marketplace solo para ellos, diseñado para los artesanos. Además, los compradores no tardaron en llegar, animados por la idea de comprar directamente a un artesano una pieza única en lugar de comprar cualquier cosa a una compañía masiva. Ajá. Pero, ¿cómo saber si tienes un painkiller o has logrado a Product Market Fit? Sean Ellis sugiere una métrica. Realmente la inventó, pero al menos después de haber trabajado con 100 startups. Él dice que un producto tiene Product Market Fit cuando al menos 40% de sus usuarios lo extrañarían. Se sentirían terribles si dejan de usarlo. ¿Y cómo saberlo? Pues simplemente con encuestas o con entrevistas. No solo para saber este número. Los primeros usuarios que aman tu producto son como un dios para ti. Tienen la clave de todo. Lo único que tienes que hacer es seguirlos y escucharlos. Tienes que ver cómo navegan tu producto, qué usan más, preguntarles qué les gusta más, cómo se lo recomendarían a alguien, a qué tipo de gente se lo recomendarían y muchísimas cosas más. Mientras más les preguntes, mejor. Con la información que te den vas a mejorar y sobre todo simplificar tu producto. En la mayoría de los casos se trata de eso, de simplificar el producto en esta etapa para enfocarse más y más en lo que la gente verdaderamente quiere. Recuerden lo que nos pasó a nosotros con ServioHogar. Al principio ofrecía de todo para el hogar y terminó siendo Camimos, un Airbnb para perros. Esta primera etapa de crecimiento la debe liderar el fundador de la startup o el Product Manager del producto digital. ¿Por qué? Porque es él o ella quien debe decidir lanzar el producto y quien debe atreverse a hacer grandes cambios para lograr el Product Market Fit. Hay que arriesgarse y estar dispuesto a cambiar mucho el producto, incluso a cambiar el mercado y a veces estar dispuesto a abandonar el producto si no llega el Product Market Fit y se agotaron los recursos. Pero bueno, asumamos que llega el Product Market Fit. Ahora hay que prepararse para el crecimiento. Lo clave en esta segunda etapa es conseguir un modelo rentable para atraer usuarios y convertirlos en clientes. Es aquí donde necesitas llamar a un Growth Hacker. En esta etapa hay que obsesionarse por el Marketing Funnel del producto. Si no sabes lo que es, no te preocupes, no estás solo y vas a aprender. La mayoría de los emprendedores solo miden el tráfico que llega a su producto y el dinero que al final queda en su cuenta. Pero esto es un error. Hay demasiado que conocer entre estas dos cosas y demasiado que mejorar para que al final haya más dinero en la cuenta. El funnel comienza por la adquisición, que es el proceso de traer potenciales clientes a tu producto digital. Luego viene la activación, que es cuando los usuarios se convierten en clientes. Usan tu producto, dejan sus datos o mejor aún, su tarjeta de crédito. Luego sigue la retención, que suena que metemos a los clientes en un reten, pero no tiene nada que ver con eso. Se refiere a la cantidad de clientes que se mantienen utilizando tu producto después de la primera vez o después del free trial. Finalmente viene la recomendación, que es cuando tus clientes traen a sus amigos o conocidos a usar tu producto. Dave McClure creó este funnel simplificando otros funnels o embudos más complejos. Lo llamó Pirate Metrics. No porque sean piratas o malas, la verdad es que a veces los nombres en inglés no ayudan nada en español, sino porque el acrónimo es como el sonido de un pirata. Así que yo hago el ridículo aquí y a ustedes no se les olvida. Adquisición, activación, retención y recomendación. Un buen grupo hacker conoce a detalle las métricas de tu producto a lo largo de este funnel. Sabe dónde están las fortalezas, dónde están las debilidades y qué hay que mejorar. La gente llega pero no se registra, la gente se inscribe pero al final no usa el producto. Hay muchos clientes pero no invitan a nadie. Hay que ver el funnel al detalle para encontrar las oportunidades para crecer. Cuando se consigue un punto débil hay que ir probando y probando para mejorar. En growth hacking no se trata de hacer todas las cosas a la vez o de intentar cambiar todas las variables al mismo tiempo. Todo lo contrario. Se trata de hacer experimentos uno tras otro para ver cómo se mueven estas variables y así poder medir si el experimento funcionó o no. Mattan Grifel, CEO de One Month, dice que hay que probar entre 15 y 20 hacks para llegar a la que realmente funcione. Ok, vamos paso a paso para entender mejor el funnel y veamos un par de ejemplos. Ya dijimos que la adquisición es traer usuarios a tu producto. Lo más básico en esta etapa es tener una buena estrategia de SEO o Search Engine Optimization para tu site con un buen contenido que puedas atraer a gente de manera orgánica, que esté buscando las cosas que tú ofreces. Para entender bien SEO hay que hacer todo un curso aparte, así que mejor abajo te dejo un link si quieres leer más sobre este tema. Luego del SEO hay que tener una buena estrategia de paid search para que tu producto salga en Google. No estar en Google es como no estar en el anaquel o en el estante de un supermercado cuando la gente va a comprar tu producto. Tonto, ¿no? Además, mientras más grande aparezcas en el anaquel de Google, mejor. Te cuento una cosa. ¿Sabías que los sublinks, esos links que salen debajo del link principal cuando la gente busca algo en Google, pueden crecer los clics a tu site como 8 veces? Pues sí, ahí ya tienes una cosa que puedes aplicar mañana. Claro que hace sentido porque sales más grande. Es como si tuvieses más caras de tu producto en el anaquel. Lo mismo sucede en Google. Bueno, sigamos. La siguiente táctica para atraer gente a tu site es la publicidad en línea. Esto puede ser pago o puede ser gratis. Sí, gratis. Y vamos a ver unos ejemplos. Si pagas para atraer gente a tu site, es importantísimo que midas el costo de adquisición promedio de un cliente, que debe ser menor, más o menos tres veces menor, al valor de ese cliente, al dinero que va a generar en un lapso de tiempo. Normalmente se mida 36 meses. Necesitaría todo un módulo aparte para explicarte finanzas para startups. Así que mejor lo dejamos para después. Ese no es el objetivo de este video. Pero sí es importante. Te dejo unas referencias al final para que puedas aprender más sobre esto. La publicidad paga en internet no es para cualquiera. Primero, es para quien tiene dinero. Pero también es para quien juega en un mercado maduro, con demanda existente. Si vendes un videojuego, lo puedes promocionar en Google, en el App Store o en páginas y comunidades de gamers. La gente va a saber qué es y si le das un buen gancho, pues se animarán a probarlo y a comprarlo. Aquí el reto normalmente es diferenciarse de los big players y conseguir la manera de resaltar. Hipmunk es un súper buen ejemplo. Además, es un site buenísimo para buscar vuelos porque te muestran las opciones de vuelos de una manera súper visual y amigable. Se los recomiendo. Bueno, Hipmunk se fundó en el 2010 e intentó de todo para resaltar versus los buscadores de vuelos más famosos como Expedia. Julie Su es la growth hacker de Hipmunk y ella nos cuenta que uno de sus hacks más exitosos fue publicar Hipmunk en Reddit. Un lugar donde los grandes jamás se atreverían a ir porque ahí aparece contenido de todo tipo y para ser franco, la publicidad no se ve tan bien. Pero ¿sabes qué? Funcionó. No había una linda foto de una playa en el Caribe, pero sí un headline súper contundente que despertaba muchísima curiosidad. Y muchísima gente le dio clic y fue a usar Hipmunk. Eso era lo que quería Julie y eso era lo que quería Hipmunk. Ahí se dispararon las visitas al site. Otra cosa que hizo Hipmunk para atraer usuarios y convertirlos en clientes fue informarles en su correo cuando las tarifas de vuelo bajaban. Lo importante es que no solo lo hizo, sino que lo midió. Y fue evidente que estas alertas de reducción de precio funcionaron para que muchos usuarios regresaran al site y finalizaran la compra. Bueno, ¿te acuerdas que te dije que también puedes hacer publicidad gratis, no? Me imagino que te interese. Pues sí, hay muchas maneras, pero la verdad es que aquí hay que ponerse más creativo aún y a veces más técnicos. Te cuento un ejemplo. En su inicio, Airbnb hizo probablemente el hack más famoso de toda la historia. No puedo dejar de contarlo en este video. Buscando conseguir usuarios, los ingenieros de Airbnb lograron que las casas que se publicaban en Airbnb salieran en Craigslist de forma automática, sin APIs y sin permiso de Craigslist. Esto sí fue un hack de esos de Computer Geeks y algo controversial también. Lo cierto es que después de muchas líneas de código, funcionó. Los anuncios de las casas de Airbnb resaltaban demasiado en comparación a los clasificados de Craigslist y así consiguieron traer muchísimos usuarios a Airbnb. Otra técnica para adquirir usuarios es por medio de los mismos clientes. Esta es la parte del funnel que llamamos recomendación, como el caso de Hotmail que ya les conté en el video pasado y el caso de Dropbox que les voy a contar. Esta técnica es especialmente útil para los productos que son tan novedosos que no tienen una demanda existente. La gente aún no sabe que los necesita. Este fue el caso de Dropbox, que lanzó cuando la gente aún no estaba acostumbrada al cloud storage o al almacenamiento en la nube. Como muchos, Dropbox empezó con publicidad en línea, paid search, banners, etc. El problema es que muy poca gente sabía que era cloud storage y para qué servía y por eso muy poca gente llegó. Al final, el costo de adquisición de usuarios de Dropbox era de 200 dólares. Al final, con poco dinero en el bolsillo, se les tuvo que ocurrir otra cosa. Así, hicieron una estrategia de recomendación. Ofrecieron 500 megas de espacio libre a los usuarios que trajeran a un amigo. Y ahí fue que se disparó la demanda. Bueno, nos saltamos un par de pasos, así que me regreso. Vamos a hablar ahora de activación y de retención. Activación es cuando los usuarios que caen en tu site hacen el call to action que tú quieres que hagan. Ya sea registrarse, votar, hacer una búsqueda o comprar algo. Es importantísima esta etapa. Y aquí el trabajo del Growth Hacker es fundamental y se enfoca en optimizar el diseño de tu producto para maximizar la cantidad de gente que hace el call to action. Aquí es donde los Growth Hackers se hacen expertos en A-B testing, probando una versión A y una versión B de tu site para ver cuál de las dos genera más conversión. Los Growth Hackers hacen A-B testing para todo, no se imaginan. Pero uno a la vez, ojo, porque cualquier cosa al final que tú tienes en el site puede cambiar el call to action y puede cambiar la conversión de tu producto. Los títulos, los textos, las imágenes que usa, el botón que usa, el tamaño del botón, el color del botón, dónde pones el botón, todas esas cosas hay que medirlas. Pequeños cambios pueden subir o bajar la activación de tu site o la cantidad de gente que hace el call to action. No hay que ser un desarrollador o un estadista para hacer estos tests. Hay herramientas súper buenas y fáciles de usar para hacerlos. Las que yo más uso en laboratoria es Optimizely y BWO. Abajo les pongo los links. Les cuento sobre un A-B test que hicimos en laboratoria. Saben que nosotros ofrecemos un curso en desarrollo web exclusivo para mujeres. Nos enfocamos en mujeres porque es una realidad que hay muy pocas mujeres en el sector digital. Y esto sucede porque las ciencias de la computación es una carrera que muchas jóvenes descartan desde un principio, pensando que es muy difícil para ellas. Bueno, realmente es difícil, pero es igual de difícil para hombres y mujeres. Y hay que animar a más mujeres a que se atrevan a estudiar ciencias de la computación o desarrollo web en laboratorio. El punto es que necesitamos un contenido súper fuerte o súper powerful para que la gente se animara en nuestro site a registrarse a nuestro curso. Habían dos hipótesis en el equipo. Había gente que pensaba que un contenido más enfocado en beneficios del sector tech, de los salarios y de los aprendizajes que puedes aprender paso a paso, era más relevante. Y había otro equipo que pensaba que un contenido en empoderamiento femenino, así tipo You Can Do It, era lo que iba a traer a las chicas. Bueno, total que dejamos de discutir e hicimos un A-B testing en BWO para ver cuál de las dos cosas funcionaba mejor. Lanzamos una única publicidad en Facebook, pero BWO randomizaba a la gente con un código que se pone en HTML. 50% de la gente veía la versión A del site, que era la más técnica, y 50% de la gente veía la versión B, que era la de empoderamiento femenino. Hicimos esto por cuatro semanas y adivinen cuál ganó. El landing enfocado en empoderamiento femenino tuvo dos veces más conversión. Un aprendizaje súper importante para nosotros. Es increíble lo poderoso que son los A-B testing. Cuando te veas discutiendo con tus socios sobre qué poner en el site, qué imagen, qué color, qué botón, paren de discutir, corran un A-B test y ya. La siguiente etapa en el funnel es retención. Aquí el objetivo es que tus clientes se queden contigo. Para lograrlo hay que mantenerlos informados y enganchados. Pero por favor no los bombardeen con correos, sino con cosas que realmente le agreguen valor. No vayan a ser como la Scotiabank, que me manda 2.000 diarios con novedades de la Scotiabank. Hagan como One Month, que ofrece cursos en línea y me avisa cuando crearon un nuevo curso y además me dan un preview de ese curso. Ok, creo que ya hemos cubierto bastante del marketing funnel de un producto digital, que es el mejor amigo de un growth hacker. Los otros mejores amigos de los growth hackers son las herramientas de medición. que le permiten medir las métricas a lo largo del funnel y analizar los resultados de las diferentes campañas. Ya te hablamos de Optimizely y de BWO, pero hay muchas más. En laboratorio también utilizamos muchísimo Mixpanel. Les dejo el link de Mixpanel abajo. Bueno, aunque el trabajo de un growth hacker nunca acaba, porque realmente siempre hay que mejorar un producto digital, llega el momento donde sientes que estás listo para crecer y escalar tu negocio. Eso sucede cuando tienes un modelo rentable con diferentes hacks que te funcionaron para atraer usuarios a tu site, para convertirlos en clientes, para retenerlos y para ser los promotores de tu producto. Todas esas tácticas juntas entregan un costo de adquisición de usuarios que es rentable, que es mucho menor al dinero que ellos te generan. Cuando logras eso, brinca en el piso de la emoción, porque llegó el momento de crecer y de escalar lo que funciona. Esta es la tercera y última etapa de crecimiento. Es la que realmente se llama crecimiento porque es cuando escalas. Aquí los inversionistas llueven. Aquí creces tu equipo. Te mudas a una oficina con vista al mar y la pegaste al techo. Pero por favor, fíjate y siempre recuerda todo lo que tienes que hacer antes. El crecimiento no llega solo y muchos emprendedores fracasan por querer apurarlo. No te apures. Aprende todo lo que puedas sobre Growth Hacking o busca un Growth Hacker para tu equipo. Pásate el switch del costoso y lento marketing tradicional. Créeme, si yo después de 12 años lo hice, tú también lo puedes hacer.